Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Están en una sola no sé, el tribuna habla por la adverme Miriquete pásame a buscar, yo solo pienso en volverte más Y yo te pido por favor October? Porque? Vos solo tenés Y tengo un tique para atrás duchar Y me dijeron que no hay nada igual Si todo lo podés Oh, 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 oh Básame las cinco, se vino la pachanga Dale de lado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó Los vampiros salen a volar Riva, palma, mira la TV Y vos dijiste que me iba a matar No soy el verano que ya te insoló Yo te pido por favor Vos solo tenés La música me sienta bien La arena caliente me queman los pies Aquí todo está muy bien Oh, 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 oh Básame las cinco, se vino la pachanga Dale de lado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó DJ Patan Beats La Secretaría de zusammen No bye La Secretaría de Schmander La Secretaría de Schmander La Secretaría de Schmander